¿Me estoy grabando? Mientras esperamos que me crezca la barba, vamos a ver cómo es un día en la vida de un futuro hipster. ¡Suscríbete al canal! De la madre tigre. Yo le llamo la madre chino. Bueno, el caso es que es un libro que nos cambió de vida hace dos años, nuestro hijo pequeño. Se estaba quedando atrás en el colección y dijimos que estamos haciendo mal. ¿Te ayudo algo? No, thank you. Soy tu padre. Hemos descubierto un sitio de yogures aquí donde vivimos, en San Diego. Y yo estaba en contra porque estoy en contra de... Si quiero dulce, pues quiero dulce, no quiero yogur. Pero sin embargo, hermano, ahora no me ha dicho... Una pasada. Me ha dicho que entremos al sitio de yogures y me ha encantado porque es yogur pero sabe a helado. Acabamos de comprarle el regalo a Olga porque mañana es su cumpleaños, aquí lo tengo. Y ahora vamos a arreglarle la bici, no a arreglarte, sino a subirte a la bici. Es que hermano enano ha crecido muchísimo, ha crecido un montón desde octubre. Sí. ¿Sabes si le ha quedado pequeña? Hola. ¿Qué onda? ¡Ah, qué onda! Sí